Como parte de nuestra búsqueda de una sociedad segura y avanzada, aportamos nuestros sistemas de videovigilancia para compartir nuestra responsabilidad. Desde su fundación en el año 2000, Vivotec ha estado profundamente comprometida con la industria de la vigilancia IP. Nuestras soluciones incluyen cámaras IP, soluciones POE, grabadores de video en red y avanzado software de gestión de video. Con un enfoque fundamental en la innovación y el desarrollo, un tercio del personal de Vivotec trabaja en el Departamento de Investigación y Desarrollo, ofreciendo un servicio personalizado. Asimismo, Vivotec garantiza la confiabilidad de sus soluciones, sometiéndolas a una serie de exigentes pruebas. Para mantener sus estándares de calidad, Vivotec ha conseguido las certificaciones internacionales tales como ISO 14001 y TL9000 para sus operaciones OVM y OM. Más allá de los productos, Vivotec se enfatiza en el servicio al cliente antes, durante y después de la compra, por lo que ha conformado un equipo de especialistas para proporcionar este servicio en todo el mundo. Vivotec ha establecido el sistema de certificación BWA para impartir cursos presenciales y en línea, con el fin de ampliar los conocimientos de todos sus socios. Vivotec integra elementos claves de la industria, con la aplicación de diversas redes de trabajo y alianzas estratégicas. El objetivo de Vivotec es la creación de un completo ecosistema para la industria de la vigilancia. Es por eso que Vivotec ha establecido alianzas con más de 100 socios internacionales de software y hardware. Tras superar las barreras de la tecnología tradicional y proporcionar soluciones personalizadas altamente integradas, Vivotec ahora está creando una red de desarrollo totalmente inteligente. Este nuevo paradigma se basa en una ágil integración de software y hardware. Vivotec tiene una amplia y profunda experiencia en mercados mundiales. 183 distribuidores están autorizados para vender productos Vivotec en más de 116 países en cuatro continentes. Con un servicio que no solo cumple con las normas internacionales, sino que las supera, las soluciones de Vivotec pueden verse en todos los aspectos de las aplicaciones de seguridad y vigilancia en todo el mundo. Como marca líder en la industria mundial de la vigilancia, Vivotec está comprometida con la creación de un ecosistema para la industria de la vigilancia IP, por lo que busca colaboraciones a largo plazo y el crecimiento conjunto con todos sus socios, con el fin común de tener una sociedad más segura.